Hola, de nuevo estamos aquí para resolver un problema, en este caso una ecuación exponencial. Se llama exponencial porque la incógnita, como veis, está en el exponente. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es de que aquí tenemos la posibilidad de aplicar una identidad notable, suma por diferencia. Eso es igual a la diferencia de cuadrados. Vamos a escribirlo. El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Todo esto encerrado en el paréntesis, más uno y elevado a un cuarto. Aquí nos encontramos con una potencia elevada a otra potencia. Sabemos que eso se resuelve multiplicando los exponentes. O sea que tendremos 2 elevado a 2 elevado a x y multiplicado por 2. Luego este 1 con este 1 se anula y nos quedaría de esta forma. Como vemos que la base que va a quedar es 2, el segundo miembro lo voy a poner como potencia de 2. 256 es 2 elevado a 8. Aquí tenemos que multiplicar estas dos potencias de la misma base. Dos potencias de la misma base se multiplican poniendo la misma base y sumando los exponentes. O sea que pondremos 2 elevado a x más 1. Y a su vez esto está elevado a 1 cuarto. Seguimos. Otra vez me queda potencia elevada a potencia. Tengo que multiplicar los exponentes. Multiplicado por 1 cuarto sería dividirlo entre 4. Bueno y ahora como ya tengo dos potencias iguales que tienen la misma base, podré ya igualar los exponentes. Por lo tanto el exponente de la primera tiene que ser igual al exponente de la segunda. Quitando el denominador, pasándolo al segundo miembro. 8 por 4, 32. Y como 32 es 2 a la 5, ya podemos de nuevo igualar los exponentes. Si x más 1 es 5, eso quiere decir que x es igual a 4. Que sería la respuesta de esta ecuación. Gracias. Gracias.